Bueno, vamos a conversar con el flamante presidente de la Liga de Sustanjaya, Pedro López, ¿qué tal? Buenas noches, felicitaciones por asumir el cargo de la Liga de Sustanjaya. Buenas noches, un gusto tenerlo acá presente hoy en esta fundamentación y el primer día de inicio de esta nueva gestión 2014-2018 de esta Liga Deportiva de Sustanjaya y esperemos que se conduzcan de la mejor manera. Desde el inicio hemos pactado hacer las cosas con mucha honestidad y transparencia. Pedro, ¿qué te parece la actitud del nuevo alcalde de Sustanjaya de darte el apoyo total, que es poco común en uno de los distritos? Mire, para mí es un honor, en un momento dado tengo que tomar la palabra, porque el señor es un deportista y un conocedor del fútbol y yo creo que se siente comprometido, tanto como yo también me siento comprometido con esta Liga, que hay que sacar unidos ambos, tanto la Municipalidad como la Liga Deportiva de Sustanjaya. Habrá que sacar adelante este distrito, este club de Sustanjaya, que años anteriores, antaños, se han sacado por canteras con muchos jugadores de renombre que han jugado en diferentes clubes hasta llegar a la profesional. ¿Cuál es el primer paso de Pedro López al mando ya de la Liga Digital de Fútbol de Sustanjaya? Mire, nos toca un reto muy importante, afrontar este domingo 2 de noviembre, afrontar la primera fecha, la primera fecha de nuestra gestión, ya casi culminando la etapa de segunda división de esta Liga, la última fecha y queremos pues que se lleve de la mejor manera para evitar pues no empezar con el pie izquierdo. ¿Empezar una primera fecha en su gestión y teniendo a su equipo luchando la ascendencia primer diciembre? Bueno, en cierto modo sí, es mi equipo de donde yo nací como dirigente, nací como jugador y hoy me toca pues representar esta hermosa Liga, esta digna Liga en donde me honro representar, pero tengo que mantenerme al margen y ojalá pues que le deseo lo mejor a ambos clubes, ojalá que haya un digno ganador y un buen perdedor también. Bueno, Pedro, agradecerte la entrevista, si tuvieras algo más que ganar para Broder Full Deportes. Sí, gracias a las autoridades de Mercurco en Lique, que se han dado cita a este recinto y acompañándome hoy en esta curamentación de ustedes también por darle pues realcia a esta noche, a esta velada deportiva. No necesitarte, gracias. Gracias.